en la calle dice Fast Down Heel Safer Bikes Only es lo que estamos siguiendo aquí entonces a darle asiento abajo VAMONOS Ese es uno de los trails más divertidos de aquí Ah, that was nice! VAMONOS Super nice, Florence Cuando no conoces los perros ¿Qué le haces? La rapila La rapila Verde Cala 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver cómo se escucha el vídeo Más bien cómo se escucha el audio en este vídeo es un bache en los peraltes ok se forzan a esto y a este y a este nice este que es un step up ok ok Florence, el lower Florence ¡hija! con la azo a la izquierda que nunca la ves ok ok eso fue Florence, el lower Florence